Gracias a los chicos y a las chicas de la Universidad Nacional de Cuyo que nos acompañan hoy y demás, quiero recordarles que este domingo, pasado mañana, 5 de octubre, entre las 10 y las 17 se va a estar realizando un evento deportivo a beneficio de Lenita en el Parque Padre Mujica, lo que era antes el Parque Sarmiento. Todos los recaudados se van a donar a los padres de Lenita para poder ayudar a cubrir los gastos médicos que necesita ella. Mañana a las 10 de la noche no te podés perder TBR con dos invitados de Lula. Por un lado, Jean-Pierre Noé, y por otro lado, Sebastián De Caro estará mañana en TBR. Y atención, señoras y señores, Claudio Gavis estará presentando el viernes próximo, 10 de octubre, en un lugar hermoso de aquí de la provincia de Buenos Aires, acá nomás, en Ramos Mejía, Saavedra 399, que se llama Mr. John Pub. También se va a estar presentando el sábado 11 de octubre en Pergamino, acá nomás cerca, y el 12 de octubre en Salto, dos localidades de la provincia de Buenos Aires. La banda de Claudio Gavis, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock argentino, es ni más ni menos que en teclado Sido Fogliata. Juan Rodríguez en batería, Gustavo Giordano en bajo, espectacular, espectacular. ¿Eh? Chamini, perdón, no me lo escribí, de ahí no se ve, ¿no? Bancamen Estanero, ¿eh? Y Franz Banfield, ¿no? Es hermoso, acá lo tenemos a Franz, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Gracias por venir. Un lujazo tenerte, Claudio, como siempre. Gracias, la verdad, un placer enorme. Gracias, Roger, por traer siempre. Gracias, Roger. Un amigo, nos volvemos a ver el próximo lunes. Ahora, Claudio Gavis, todos dices. Yo quiero una velata, es un destornillador, también un rome, huesos, o taladro del mejor. Y quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrírmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. Me llenan las cabezas de verdades que no son, teorías y mentiras, que hasta hoy nadie probó. Y quiero abrírmelos, yo quiero abrírmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. No. Yo quiero abrírmelos, no aguanto más esta estúpida DVD, Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los, no aguanto más esta estúpida prisión, me llena la cabeza de verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie no, y quiero abrirme los sesos, quiero abrirme los, no aguanto más esta estúpida prisión, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!